Este es el joven Lois Anabria. Tiene 21 años y ya abrió su granja productora de huevos del país a escala en Puerto Rico. En la inauguración estuvo el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Agricultura Ramón González Beiró. Inauguraron la granja avícola Santa Fe en el municipio de Salinas. Esta nueva granja de gallina ponedora se logra con una aportación de 240 mil dólares del programa de inversiones del Departamento de Agricultura y 650 mil dólares de inversión de capital privado. Hasta hoy este sector contaba con alrededor de 20 granjas activas de gallina ponedoras, la mayoría a menor escala y en la modalidad libre de jaula. De esas 20, 8 son fincas a gran escala. Ahora se une esta nueva finca avícola Santa Fe, la cual contribuirá a la meta de aumentar la producción de huevos del país en Puerto Rico. Hoy reiteramos el compromiso de mi administración con nuestra agroindustria. Nuestro secretario ha sido enfático en promover el desarrollo de las industrias agrícolas en Puerto Rico que nos permitan aumentar la producción local de alimentos, los mismos que consumimos. Asimismo, nos hemos propuesto utilizar todos los recursos disponibles para incentivar a nuestros agricultores y ayudarles a expandir sus operaciones. Nos da mucha esperanza que una nueva generación de agricultores esté activamente escogiendo trabajar nuestra tierra, fomentar el consumo de productos locales y reconocer la industria como una oportunidad de desarrollo económico. Así lo dijo el primer ejecutivo, refiriéndose y poniendo como ejemplo al joven Lois Sanabria, quien a sus 21 años ya es agrónomo e incursiona en el mundo empresarial. Por su parte, el secretario de Agricultura, Ramón González, detalló que la producción local de huevos es alrededor de 20% de lo que se consume. La meta es llegar a producir el 50% del consumo local. Con la entrada de Granja Avícola Santa Fe, nos acercamos a la meta de aumentar la producción, asegurando a los consumidores un producto fresco y de primera calidad. La Granja Avícola Santa Fe tiene un sistema operacional automatizado de tecnología europea, los espacios de jaulas son más grandes y el rancho tiene un sistema de túnel para el control de la temperatura. La producción de la primera fase es de 20.000 gallinas, produciendo diariamente alrededor de 18.000 huevos. Para el 2023, se estima lograr añadir 20.000 ponedoras adicionales para lograr llegar a producir 36.000 huevos diarios. En la inauguración se firmó un acuerdo de compra-venta entre Supermercado Secono y Avícola Santa Fe Incorporado. La primera compra, que ya está prevendida, es de 350 cajas diarias de 360 huevos, cumpliendo con el objetivo de proveer a los consumidores más productos locales en las góndolas. Una vez se logre añadir el segundo rancho de gallinas, se tendrá en el mercado la marca privada avícola Santa Fe. González Beiró instó a todo aquel que quiera tener un negocio en la industria agrícola a que se comuniquen con las regiones agrícolas, ya que el Departamento de Agricultura aporta hasta 250.000 dólares en el programa de inversiones para impulsar los agronegocios. Estos incentivos se otorgan de acuerdo a las industrias emergentes con gran potencial de crecimiento, con el fin de continuar trabajando para aumentar la producción. Lo dijo Junior Muñiz. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante Deleite. En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice. Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desdío 1. Detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Papá Deleite. En Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El Desdío Número 2. Carretera 116 Lajas. 827-8422. Gemelos Autopark. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000. Pócard. 10000. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3.